Santiago Lucero fue hasta Stockton para reportar las condiciones inhabitables en la que vivía una familia. Dos semanas después los inquilinos volvieron a llamar a Santiago para informarle que habían recibido una orden de desalojo. Porque estamos más cerca de usted, Santiago fue a visitar a la familia y le pidió explicaciones al encargado. Veamos. Ustedes fueron al gerente o al manager de los departamentos. Hace mes y medio estuvimos en el apartamento del señor González para reportar que no tenía calefacción, que las ventanas estaban rotas y que las cucarachas abundaban en su unidad. Este miércoles regresamos a su residencia. La última vez que vinieron se arreglaron todo bien y venían por las ventanas y todo ponían bien. La calefacción funciona correctamente, las cucarachas ya no habitan allí y las ventanas ya no son de plástico. Notamos que las ventanas eran de plástico, ahora las ventanas son de vidrio. El personal de mantenimiento de los apartamentos actuó rápido luego de que la ciudad de Stockton y PG&E, la empresa de electricidad y gas, les hiciera saber de las violaciones al código de la vivienda. Que hay ciertas violaciones dentro de la residencia, pero dos semanas después de nuestro reportaje, el señor González recibió una desagradable sorpresa en el correo. Pues ahora quieren correrme, me quieren correr de aquí también, porque arreglamos esto. ¿Por qué te quejaste? Sí, porque me quejé, por eso me van corriendo ya. ¿60 días? Sí, 60 días, dijo. Esta es la carta de desalojo que recibió Martín González, donde le dan 60 días para abandonar la unidad. Llamamos a Ed Muñoz, supervisor y encargado de los apartamentos, para que nos explique la carta y lo que podría ser considerado como una represalia. Y con su consentimiento grabamos la entrevista vía telefónica. Él considera que esto es represalia. No, no es ninguna represalia. El Estado de California nos da el derecho a los dueños de propiedades de pedir a las propiedades para atrás de inquilinos simplemente dándoles una visa de 30 días si tiene menos de un año o 70 días si tiene más de un año. Lo que él dice es correcto. Sin embargo, la ley de vivienda en California dice que si un inquilino ha realizado una denuncia a la ciudad por las condiciones en las que vive, éste goza de seis meses de protección para continuar viviendo allí. La ley también indica claramente que si dentro de esos seis meses el inquilino recibe una carta de desalojo, dicha acción podría considerarse como represalia. Para constatarlo decidimos ir a la oficina de la vivienda justa en la ciudad de Stockton. Porque se hizo el reporte a la ciudad y luego dado la cuenta que el señor le entrega el abismo de 60 días, y así se puede ver como retaliatory. Y eso es contra la ley en hacer. La ley también dice, Ed, que si ellos han realizado una queja o alguna denuncia, ya sea una agencia o en este caso hicieron la denuncia con Univision y también con Cobra Enforcement, tienen protección por seis meses. Y si se recibe una notificación antes de esos seis meses, luego de una denuncia que ellos han hecho, es considerado represalia. Ah, bueno, pues eso yo no lo sabía, pero si ese es el caso, en el momento que hagamos a la corte, el juez me lo dirá, pero no hay ninguna represalia. ¿Si hay un caso legal pendiente sobre este asunto? ¿Cuándo? Por las ventanas que no arreglaba. El señor González ha demandado a los apartamentos por la situación que él consideraba inhabitable. Ser un juez el que ahora dictará si hubo o no represalia. Tal como lo habíamos sospechado esta carta que recibió Martín González para desalojar en 60 días, es ilegal. Esto, según la agencia de la vivienda justa, Fair Housing, aquí en la ciudad de Stockton. Lo que le queda ahora al señor González es ir a la corte el 27 de febrero y defender su caso. Es algo que estaremos siguiendo muy de cerca. Desde la ciudad de Stockton, yo soy Santiago Urusero. Ahora regreso con ustedes al estudio.